Música Soy José María Martín Pero, bueno, hubo un tiempo, un momento que decidí cambiarme el nombre artístico Entonces, por darle también un poco de guasa y un poco de arte a mi figura Entonces me puse Perro Martín Yo soy de aquí, de Abenfigo Pero tampoco me puedo definir como artista en un momento dado Yo soy una persona que amo la vida, que vivo la vida Y también cultivo la tierra Un poco en ese sentido, sobre la base de la compasión y el amor Ya cuando era pequeño montaba un burro sin capar en el pueblo Y ya veía, miraba el burro y ya veía arte O sea que en definitiva yo veo el arte en todas partes Como de alguna manera cualquier cosa se convierte en arte Al mirarla, pues bueno, los materiales son Cualquier material me sirve para montar un algo artístico Algo que dignifique Es una nave que el ayuntamiento de Mar de las Matas Bueno, no había nada más ideal Con la casa de cultura y tal Y el ayuntamiento, pues bueno Traté de dignificarla un poco De arreglar y tal Para montar esto Pero quieren El grupo de estudios masinos y tal Quieren que el ayuntamiento les deje Un sitio donde de alguna manera Pues ya sea más adecuado para hacer montajes de este tipo Eso es un bidón chafado De la chatarrería, ¿no? Y tal Pero bueno Tiene su... En el momento Tú lo dignificas y lo pones En un pedestal Para que El que lo mira ya Ya lo mira con otra Con otra Mirada, ¿no? Una mirada como más Ahí va No me había dado cuenta Que tiene Unas formas Que son casuales Y tal Es algo casual Pero Puede ser artístico también El material Yo lo dignifico y tal Pues bueno De alguna manera Yo le voy a buscar el alma Voy a buscar Incluso una escultura Que me dé amistad Que me mire Que yo la sienta Que me dé Energía Que me haga sentir algo, ¿no? Entonces veo que también a los demás Les hace sentir también Con unos trozos de tubo Y de hojalata Quise Montar un poco El El personaje de la película El mago de O El hombre de hojalata Pues bueno De alguna manera Pues También lo mismo Te da Una sensación Que te hace sentir bien La escultura del perro Que Bueno De alguna manera La idea primera Original Fue El Hacerme yo perro Hacer de mí mismo Una escultura Y a partir de ahí Pues ya fue saliendo Pues todo un poco Se habla de Un poco el arte Mi vida La permacultura Un poco ficción Bastante realidad Bueno Juntamos Un poco todo Y ha salido Pues algo Bastante romántico Y ha salido Un poco el arte Y ha salido Un poco el arte Gracias.